¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Akarta para jugar unas partidas de Skywars, obviamente. Así que nada, nos vemos con la primera partida y comencemos con el video. ¡Muy buenas a todos! ¡Máteme, please! ¡Soy un SIDA! A ver, ¿no tienen casco ninguno? ¿En serio? Bueno, pues con su staff yo creo que es suficiente, ¿no? Entonces, queda... ¿Dónde están los de...? A ver, te puedo tirar, te puedo tirar, te puedo tirar, te puedo tirar. ¿Te tiré? ¿Fui yo? ¿Fui yo? ¿Fui yo? La kill, la kill, la kill, la kill. ¿Para mí? ¡A huevo! ¡Lo maté yo! ¡Cracks! Vamos a ir para allá, porque ir al medio pues me da un poco de pereza, porque se me hace que nadie va a ir al medio. Entonces vamos a hacer un puente por aquí, todo, todo, todo fast, todo fast and furious. Me están lanzando flechas, así que vamos a esquivarla y desde allá me están lanzando una... ¡Hostia, te di! ¡Hostia, te di! Entonces, vamos a ver si no me tira saltando por aquí, pues no, no me tiró. Así que vamos a hacer un puente. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo te va la vida, compañero? Que tú todavía no sales de tu casa, ¿verdad? ¿No te dejan salir de ahí o qué? Te invito, vente, vente. No tengas miedo. Puedes salir de tu isla. Vente, vente. No tengas miedo. Bueno, deberías de tener miedo, porque hay gente que te mata y te hace daño. Jeje. Jeje. ¿Habrá agarrado todos sus cofres? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, con estos bloques ya es suficiente para ir a por ese de ahí, aunque lo podría tirar. ¡Ay, caray! ¡No me ves, no me ves, no me ves! ¡No me ves! ¡No me veas, no me veas, no me vio! Tiene desactivadas las partículas, creo. A ver, crack, hasta luego. Soy, 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 soy todo un troll, ¿no? O sea, cree que va a llegar a su isla, pero en verdad es una broma que casi se la cree, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo dos bloques! ¡Me cago en su madre! A ver, chicos, en el mapa de internet, Cubo no puede perder, por favor. O sea, ¿Cubo perder en el mapa de internet? No. Eso no queda bien. Entonces, vamos a ordenarnos el inventario rapidísimo, lo más rápido que podamos. Y vamos a salir a atacar a la primera persona, porque si no hacemos eso, pues podemos quedar indefensos. Casi me muero solo, ¿eh? Casi me muero jodidamente solo. A ver, el de aquí, no creo que tenga ordenado el inventario, no tenga ordenado nada. No tenga... ¡Hostia, tú que te pusiste una pechera! ¡Qué crack! Gracias por la pechera. Me comí una manzana, pues... De hecho, no me la debería haber comido, pero... Como soy un dragón... ¡Hola! ¡No! Hazte para allá. ¡No! Bueno, ya entendió, ¿verdad? Hasta luego. Le dio un golpe que lo mandó a su casa, yo creo. Yo creo que ya estaba cansado, entonces por eso lo mandé a su casa. Para no tener... No tengo arco, en serio. No tengo arco... Y no tengo cubo de agua tampoco. Bueno. ¡Hostia! Que me caigo. A ver. ¡Uy! ¿Te tiré? Sí. Entonces, debería ir por aquí, por aquí. ¡Hasta luego, crack! Me como la manzana. El de ahí también debería de tirarlo. ¡Uy! ¿Lo tiré? ¿Quién sabe? Pero ese de ahí lo va a matar. Y yo voy a hacer así como que... ¡Pumba! ¡Pumba! El segundo también. ¡Venga, hasta luego! ¡Un saludo! ¿Qué más me debería poner? Los pantalones. ¡Hostia, que ya voy full diamante! Por favor, no me lances flechitas. Aquí no se permite eso. ¿Me vienen por la espalda? Pues no. A ver. Esto aquí. Esto ahí. Me como la manzana. No, no me la voy a comer. Estoy bastante confiado en que voy a ganar esta victoria. O sea, que no me va a hacer falta corazones de más. ¡Se come una manzana! ¿Te crees? ¿Crees que deberías de comerte la manzana en vez de dejármela a mí? Qué respetuoso, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Eres un número de teléfono o qué? Déjame te marco. ¡Ah! Mentira. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos hacerle con este chico de aquí. No. Tim no. Tim no, por favor. Tim no. Tú eres un número de teléfono. ¿Qué pasa si te marcaría? A lo mejor y marco realmente a ti, ¿no? Estaría muy troll poner tu número de teléfono en el nick. O sea, así como que... ¡Márcame mi nick! Es mi número de teléfono. Ok, crack. ¡No me jodas! Casi me caigo. Eh... Hostia, tú que está en el medio. Pues bueno. Vamos a hacer un puente al medio, ¿no? Vamos a hacer un puente al medio. ¡Me cago en...! Para los fans estoy muy malo. O sea, últimamente como no los he hecho tan seguido. O sea, antes me metí a una viciada aquí a jugar diariamente. Bueno, juego diariamente todavía, pero me refiero a jugar muy constantemente. Y últimamente, pues no es así, ¿sabes? O sea, últimamente casi que nomás salgo de... O sea, me pongo a jugar nada más para grabar. Y eso... ¡Oh, que tengo un casco y una! Esto, lo que necesito. Por la espalda me venían. Pues es mi imaginación, es mi imaginación. Me lo esperaba. A ver, tú compañero. A ver, ya ni sé si hacer fasto, ¿no? Los rectos estos sí que me salen más fácil. Pero los otros no. ¿Y la lava? ¿Y la lava? Bueno, hasta luego. Te voy a regenerar, mira. Aquí va a ser un poco de... ¡Uy! Que se me fue ese cubo de ahí. ¡Uy! Se tapó solo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Ahí. Tú... Espérate, no voy a hacer fast porque aquí me caigo y me muero. ¿Ya? Hostia, hostia. No tengo manzanas de oro. Ahí está. Ahí te quedas, compañero. Tengo algo que comer, ¿sí? Eh... Eh, eh, eh. Vas a... Hostia, tú que se ve... Se veía invisible. O sea, no se veía, obviamente. Pero, pues... Pues no sabía cómo decirlo, ¿sabes? ¿Te doy? Sí. ¡Uy! Mira, esta no te la esperas. ¡Uy! Esa no me la esperaba. ¡Uy! Bueno. Bueno. Parece que es bueno el chico, ¿no? Parece... Parece que es bueno. No me des un cañazo, por favor. ¡Hasta luego, crack! Por favor, muérete, muérete. Que no tengo vida. No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¡No lo maté, en serio! ¡What the fuck! ¡Venga, hasta luego! Eh... Ahí hay una persona. Podría tirarla en lo que viene al medio. O sea, en lo que pasa de isla en isla. Pero... Para que sea más divertido, mejor voy a dejar que llegue. Este de aquí también viene. Viene con todos los ánimos del mundo, ¿eh? No... No cree que... Que va a perder, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah! Oye, también te mando como que a volar un poquito, ¿no? Oye, debía haber tirado el de atrás. ¿Verdad? Porque me va a hacer la rapiña. Me va a hacer la rapiña como un campeón. ¡Venga! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Por favor! ¡Hostia, tú! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Hijo de tu madre! ¡Venga! ¡Te voy a tirar! 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 ¡No! ¡Me... A ver, chicos. Para terminar esta partida, tengo que... Bueno, para terminar este video, tengo que ganar. ¡Uy! Aquí ya tengo ordenado eso. A ver, vente tú, compañero. ¡Vente tú! ¡Vente tú! ¡Hasta luego, crack! Me gustaría tu espada, ¿eh? Me gustaría tu espada, pero ahí para la vuelta, por favor. Ahí para la vuelta me la das. Esto. Joder. ¿En serio? Voy a tener que luchar con esto. Por venga. ¡Hasta luego, crack! ¡Ándale! 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 Creíste que me ibas a ganar, ¿verdad? Creíste que me ibas a ganar. Con esa flechita ahí del inicio, pero no, crack. ¡Uy! ¡Uy! Que me vienen. Que me vienen. Que me vienen. Que me vienen. Mira, mira, mira. Como a mí me hicieron la rapiña, yo voy a hacer esto, ¿eh? Yo voy a hacer esto. Bueno, si le... Sí, sí. Bueno, espérate, espérate, espérate. No. Mejor vamos a dejar que luchen. Ahora sí. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Este... ¿Tú a quién le pegas o qué? Un saludo, crack. Un saludo, capitán. Un sal... ¡Me cago en tus muertos! A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. ¿Te mueres, por favor? ¿Te mueres? Gracias. A ver, ahí está el que falta. Vamos a hacer como que no lo vemos. ¡Uy! 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 ¡Ah, no me diste! ¿Qué, voy por ti? ¿Voy por ti o qué? No me tires, por favor. No me tires. No me tires. Media vuelta. ¡Hasta luego, crack! Hasta luego, crack. ¿Te mueres? ¡Hasta tú, el Goku! A ver. ¡Tú! ¿Te vas al carajo o qué? Gracias. Gracias. GG. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y nada. Yo soy Kubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.